¿Qué es la Virgen de Guadalupe? No toma ningún tipo de idolatría, toma el anhelo de vida que está en el corazón humano, a eso se le llama semilla del verbo. Todos queremos estar vivos y para entender lo que hace, voy a poner un ejemplo, que todo ejemplo queda corto, pero por favor ustedes con esa paciencia y con esa misericordia, tomen lo mejor de este ejemplo. Hagan de cuenta el terremoto, viene un terremoto, es algo que nosotros sabemos que es algo de la naturaleza, pero bueno, es terrible, destruye todo, mata muchísima gente, etc. En ese momento, y nosotros somos gente que tenemos esta experiencia, sobre todo aquí en la Ciudad de México, todos los templos están llenos, incluso gente que no tiene la más remota idea de rezar, está pidiéndole a Dios por la vida, para salvarse, para salvar a los suyos, ese anhelo de vida se da a flor de piel, digamos así. La Virgen de Guadalupe no toma el terremoto, no toma la destrucción del terremoto, toma el anhelo de vida que se da fuertemente a flor de piel, como digo, en ese momento dramático, en ese momento dramático, terrible, toma ese anhelo de vida y lo lleva a quien es la vida verdadera. Esto es lo que hace la Virgen de Guadalupe, ella no toma idolatría, ella no toma lo malo, ella no toma la destrucción, ella no toma la idolatría que es consecuencia de miedos, de terrores, y por eso viene la idolatría, no, incluso ella dice claramente, no tengas miedo, está en contra de todo ese terror, ella manifiesta misericordia, amor, y precisamente por eso toma el anhelo de vida que todos, todo ser humano tiene, quiere seguir vivo y vivir bien, y que los suyos vivan bien. Eso es lo que toma la Virgen Santísima de Guadalupe y lo sabe hacer a la perfección. Esa es la metodología guadalupana, la perfecta inculturación del Evangelio Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga mucho.